Deportes Temuco le cortó la racha Colo-Colo y lo frenó en seco derrotándolo por 1-0 con gol de Matías Donoso a los 84 minutos de partido. El triunfo mantiene dulce al equipo de Miguel Ponce que extendió a 4 partidos su invicto y logró su tercer triunfo en el semestre y sostiene los 5 puntos de diferencia con San Luis de Quillota, el segundo que pierde la categoría. Ante el cacique, el conjunto de la Araucanía continuó elevando su nivel de juego en una etapa trascendental para las aspiraciones de mantener la permanencia en primera división con destacados rendimientos como de Cristian Canío, Matías Riquera, Luis Casanova, Cristóbal Vergara y Jerko Águila. Sí, fue un partido muy luchado, creo que es más que nada en el segundo tiempo, fuimos los que tomamos la iniciativa, que fuimos buscar el partido y realmente la victoria es un premio al esfuerzo porque lo luchamos mucho, lo peleamos ante un gran rival, no vamos a descubrir nada así que nada, es una victoria más que importante para las aspiraciones nuestras y bueno, nos deja tranquilos y en una racha ganadora. Sin embargo, y pese el triunfo, en el club no oculta la preocupación que le genera el fallo que dará esta semana a la Conmebol en Paraguay cuando el miércoles deba dictaminar respecto a la demanda de San Lorenzo de Almagro. Yo creo que en Argentina han hecho, la prensa argentina ha hecho la pega que hacen siempre, un poco claro, un muy también apoyar mucho a su equipo lo que nosotros no hemos tenido acá, acá yo he visto puros comentarios negativos que ya perdimos los puntos, que no se ha hecho nada, que está todo mal creo que en eso todavía somos un poco niños nosotros acá en Chile. El presidente de la entidad de Albiverde se desligó de toda responsabilidad en la inscripción de Jonathan Requena asegurando que es la Conmebol quien debe certificar que el jugador aparezca en una sola lista de buena fe y no en dos, como está actualmente. Ya presentamos descargos de más de nueve páginas con todo nuestro respaldo, con toda nuestra... La cronología de todo, cómo pasó desde el primer día hasta el último, hasta el partido nacional que aparece todavía Requena inscrito por defensa y justicia cuando no debería estar. Entonces yo creo que hay un error muy grande acá en la Conmebol. Hay un tema que está fallando, el Comet, que es lo que manejan ellos, la inscripción del jugador y ahí es donde estamos atacando. El miércoles se sabrá la resolución que anunciará el ente con sede en Asunción Paraguay, sea cual sea el fallo. El pije sabe que su objetivo primordial es sostener el cupo en la elite del fútbol chileno. Sin embargo, reconoce que un fallo adverso por la Copa Sudamericana sería un duro golpe a la ilusión que generó el memorable triunfo en Buenos Aires.